Vamos a cerrar esta presentación con una gran líder que está ya a punto de cerrar su diamante ejecutivo, ella está en Arequipa, Perú, ¿sí? Nació en Puno, ahí cerca del lago Titicaca, el lago más alto del mundo, me tocó estar allá en ese lugar, bellísimo, y una mujer con una pasión en la industria, con experiencia en la industria, está creciendo muy fuerte, es iniciadora fundadora de cuando inició el proyecto en Perú, en el lanzamiento de octubre de 2019, en la apertura de Perú, estuvo en convenciones de México, Colombia, se ganó el viaje a Xcarel, tiene cuatro diamantes en su organización, y este mes está cerrando el quinto diamante, y su patrocinador es la cuarta línea, cuarta línea frontal del platino principal, el platino más joven del mundo en Inmunotech, Raúl Tufik. Así es que para mí es un gran honor presentar, permítame decir lo que menciona su platino, es una mujer determinada, una mujer disciplinada, enfocada y perseverante, trabajadora, como poca gente, ve clara la oportunidad, tiene muy claro su objetivo de platino principal, y trabaja fuertemente con su liderazgo, con sus equipos, conecta y empodera con todo a su gente, una mujer muy espiritual, con un futuro impresionante de inspiración, cada vez más. Es que vamos a escuchar esta bella historia de esta diamante de Perú, Francesca Zanabria. Todos en el chat, un aplauso virtual, por favor, para Francesca. Buenas noches, Francesca, ¿cómo estás? Doctor Pelacho, ¿cómo está? Qué honor realmente poder estar con esta audiencia en sus casas, pues aquí a la distancia los abrazo, y lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar conectados a esta hora, y felicitaciones porque, pues, tú estás presente aquí ahora, escuchando historias impresionantes, que lo único que hacen es engrandecer nuestra vida y darnos mucha esperanza. Así es que gracias, doctor, aquí a la orden con usted. Gracias, Francesca. Compártelos, por favor, en tus inicios. ¿Qué fue lo que viste esta oportunidad? Porque tú ya tenías carrera de éxito en la industria, estabas arrancando fuertemente otro proyecto. Cuando te conocí fue en el aeropuerto, precisamente, de Arequipa con Raúl, y tomando un vuelo, y tú estabas comprometida ya con otro proyecto, pero ahí cayó la semilla. ¿Y qué fue lo que viste? Para decir, wow, esto es lo que yo estaba buscando. Compártenos, por favor, esos inicios. Bien, antes de conocer, bueno, antes de Inmunotech, yo estuve en una búsqueda, doctor. Hace 20 años conozco la industria de redes de mercadeo, pero la primera vez que tomé acción en participar en un proyecto de esta bella industria fue hace 15 años. Y, pues, le tengo que agradecer muchísimo a esta compañía porque aprendí muchísimo, sobre todo porque, pues, ahí nos inyectan mucha adrenalina, mucha esperanza, muchas ganas de realmente emprender. Sin embargo, yo sentía que aquí ya no existía más techo para mí, para el potencial que yo tenía. Y, pues, pasaron muchas cosas en el interín de ese lapso. Pasaron, bueno, no mencioné esto, pero decidí ya no participar de este proyecto porque no veía un crecimiento. Si bien es cierto esta industria, tú puedes estar, pero no te puedes. Tú te tienes que casar con tus sueños, te tienes que casar y ser camiseta de tu familia. Muchas veces el apalancamiento de una compañía, cuando ya no va más allá de tus propias expectativas, te tienes que mover. Así que yo entendí de que debía moverme, porque como alguna vez escuché, no somos árboles para quedarnos en el mismo lugar. No estaba contenta con los resultados del proyecto, a pesar de que habíamos trabajado muy duro con otras líderes también y no ganábamos lo que merecíamos. Así que dije, bueno, vamos a entrar en la búsqueda. Para eso, doctor, yo quiero comentarle que estaba atravesando una crisis que usted tal vez no conozca, económica y emocional, muy grande. Yo me había quedado con siete soles o dos dólares al cambio de las personas que nos están viendo y no tenía más nada, doctor. Y esto es real, ¿no? Lo había perdido todo económicamente, todo, todo, todo. No tenía ni dónde vivir tanto así de que, pues, yo le pedí ayuda a una amiga que hoy en día es diamante, también vivía en su casa. Ella me dio generosamente una habitación de su casa en construcción y ahí estuve, pero yo sé que las cosas que pasaron fueron solamente aprendizajes, las cosas que nos suceden simplemente es porque nos está formando el carácter. Así que yo entendí eso, lo único que hice es agradecer, 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 no quejarme porque entendí que el principio de la abundancia es el agradecimiento y saber cuál es mi foda, mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas. Yo soy comunicadora social de carrera y, pues, también soy cosmiatra, esteticista. Había estudiado muchas cosas, pero nada de lo que yo había estudiado realmente me había dado satisfacciones. Así es que cuando yo conocí Monotec, pues, yo vi la luz al final del túnel. Yo sentí en mi piel y en mi corazón qué era lo que yo estaba buscando. Cuando era el santo grial de las redes de mercadeo, porque yo aquí encontré un producto único en el mercado, en el mundo, que todo el mundo lo necesita desde bebecitos recién nacidos, que todo el mundo podía tomarlo y es natural. Yo encontré aquí mucha congruencia de liderazgo, un liderazgo de amor, un liderazgo que inspira, no un liderazgo comercial simplemente, sino un liderazgo que realmente nos hace crecer en todo el sentido de la palabra, partiendo de bellísimas personas como usted, doctor, y como muchos líderes que yo conocí en la industria, y tal vez las fotos pueden hablar a cuántas personas yo conocí en esta bella compañía. Y pues el tercer grial, por así, de las redes de mercadeo que yo encontré es el plan de compensación fácil, práctico, sin muchos candados, no como otras compañías que nos piden tantos requisitos para avanzar. Aquí las cosas son simples, mágicas y divertidas, y yo sentí en mi corazón que era un plan de compensación justo, justo, y muy generoso y puntual en los pagos, porque ahora lo vivo, pero en ese tiempo solamente lo vi. Y pues algo que a mí me impactó es el apoyo del corporativo, eso es lo que yo buscaba, porque anteriormente he participado, doctor Pelayo, en seis proyectos de multinivel. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque muchas dicen, ay, así una, pues ha estado en una y otra, pero cuando uno está buscando, toca muchas puertas, y si no te sientes feliz, mi amor, tienes que moverte. Y entonces así conocí, obviamente la mayoría eran de productos, me enamoré de los productos naturales, pero cuando yo encontré inmunocal, yo tengo que ser sincera, doctor, yo entré porque no tenía que comer, yo entré porque no tenía dónde vivir. Mi primera motivación fue económica, pero luego cuando yo me di cuenta de los resultados increíbles del producto, que más adelante se los voy a comentar, incluido por una historia personal que yo viví en enero, un desafío de salud muy fuerte, pues yo me enamoré de eso. Y el quinto, criar, como yo le digo, de esta compañía, en realidad fue el momento. Yo creo que las personas que ya estamos conociéndonos un poco la industria, vivir un momento donde la compañía esté en un crecimiento en muchos países, en una expansión internacional. Y yo ser pionera, tener la oportunidad de ser pionera en Perú, porque cuando yo lo conocí, doctor Pelayo, fue cuando estaban en la gira de preabertura. Y sinceramente tuve la bendición de ingresar. Pero aún así, estamos en Perú solamente a un año y cinco meses de apertura. Tenemos mucho que sembrar, solamente somos 29 mil socios de la compañía actualmente, pero Perú tiene más de 33 millones de habitantes. Hay mucho que hacer, así es que, bueno, todo eso a mí me motivó. Supe que tenía que hacer grandes cosas por mi país, por mi persona, y que yo no había llegado a este mundo simplemente por casualidad. Yo he llegado aquí por causalidad. Y estoy en esta última dispensación. Y todos ustedes, mis amores que están escuchando, no están en este tiempo real, aquí ahora, por ninguna razón casual. Como dice alguien que amo muchísimo, Dios no juega los dados. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Es una platino, mujer. Impresionante tus palabras de verdad desde tu corazón, con una sabiduría impresionante, con una conexión impresionante. Pero, Francesca, háblanos de esa parte que acabas de mencionar. Tu testimonio. Voy a hacer un preámbulo, porque en Perú, en varios lugares ha pasado, la gente, los líderes no pararon de tener reuniones, tuvieron un evento donde, bueno, pues ahí hubo una serie de contagios fuertes. Tú eras incansable, imparable, andando, viajando, y empezaste con algunos síntomas, y te agarró fuera de tu casa, y tuviste que estar en un hotel para hacer un alto, porque literalmente casi, casi es decir, te jabaron las orejas para que te aquietaras, porque tenías más citas, pero era pararte para atenderte al salir positivo, y ahí fue cuando dijiste, pues tengo lo mejor, tengo inmunocal, y empezaste a tomar dosis altas, y de verdad, impresionante, estoy impresionado porque yo te vi, tu recuperación ha sido impactante. Platícanos, porque tú lo viviste, y el elevar los niveles de glutatión, ¿cómo cambió la historia? Sí, doctor, como usted dice, no somos nosotros, si bien es cierto, cualquier persona puede contagiarse de este virus, y no somos inmune a ellos, sin embargo, el sistema inmunológico es lo único que va a ser la dependencia entre la vida y la muerte, me contagié, pero yo no supe la primera vez, y según los médicos, yo he recaído en la enfermedad, porque la primera vez, yo no sentí solamente, sentí un dolor de cabeza muy fuerte, algún malestar así ligerito, pero no lo sentí más, pero ya cuando recaí en la enfermedad, porque no me di cuenta, y yo me negaba a esto, ya había avanzado, y cuando ya me encontraba en gira por el norte, precisamente por Tujillo, empecé a sentir fiebres de 38, 39, no bajaba la fiebre, tomaba, pues ya empecé a tomar paracetamol, antalgina, y acitromicina cada 12 horas, pero nada hacía que yo pudiera recuperar y sentirme mejor, así es que estaba tomando dos dosis de inmunocal, pero usted me llamó, doctor, gracias al contacto que tenemos, tan grande, espiritual, gracias a mis compañeros de equipo también, que lo contactaron, y usted me dijo, Francesca, es hora de tomar dosis sobre inmunocal, cada dos horas. Yo, obediente, como siempre, pues hice caso a esa voz que usted me dijo, y yo empecé a tomar los dosis sobre inmunocal, al día siguiente mi fiebre de 38, 39, bajó a 36, pude volar, porque estaba en Tujillo, y tomé dos vuelos hasta aquí a Arequipa, obviamente con todas las precauciones del caso, llegué a Arequipa, me fui al día siguiente a la clínica, pero esa noche fue la noche más lúgubre de mi vida, no, es muy triste recordarlo, porque yo sentí, doctor, la muerte ahí, porque estaba sola en la habitación de un hotel, en mi familia estampuno, y tuve que hacer mucho, mucho esfuerzo mental, y obviamente entregarme a la divinidad, para decirle que yo no tengo el control. Vencí mi ego, porque muchas veces, cuando uno quiere ganarle algo, pues lo único que tienes que entregarte a la divinidad, y saber cuál es tu propósito. Si era el propósito de partir, yo estaba lista para partir sin miedo, porque mi propósito había acabado posiblemente, pero si él me daba una oportunidad más de vida, yo le dije, Padre Celestial, no voy a parar hasta el día que yo vuelva a tu lado, no voy a parar de hablar de inmunocal, no voy a parar a hablar de esta maravillosa oportunidad donde las personas tienen la oportunidad, valga la redundancia, de cambiar su vida. Así es que él me dio esta bendición, y al día siguiente, pues me sentí mejor. Fui internada en una clínica de salud natural, porque una convencional, primero que no podía costearlo, me pedían encima de los 80 mil soles, que en Perú son como 25 mil dólares, solamente para internarme, sin saber qué iba a pasar. Gracias a Dios, una de nuestras socias, justamente la doctora Susana Anco, de Perú, que tiene una clínica aquí en Arequipa, ella también es socia de Inmunotech, ella me autorizó para que me dieran altas dosis de inmunocal, y de una saturación, doctor, de 83, no necesité oxígeno, porque ya la orden convencional era oxígeno, pero no necesité, porque vino el neumólogo, estuvo un staff de personas atendiendo, enfermeras, médicos, la doctora, haciendo incluso como un consejo de médico, para saber que cómo me iban a tratar, porque yo tenía el hígado destruido, porque me había automedicado muchísimo por una semana, los valores del TGOP, ¿cómo se llaman esos valores del hígado? Transaminasas, glutámica, oxalacétrica, y pirúvica. Claro, de los valores que deberían ser normales, 60, yo estaba volando encima de los 200, y en otro entre 100, era muchísimo, prácticamente mi hígado estaba casi cirrótico, y ya no podían darme más medicación, lo único que me dieron es septiaxona, que es el antibiótico para la neumonía, pero la anticoagulación, lo hizo inmunocal, la desintoxicación inmunocal, el antiinflamatorio fue inmunocal, y obviamente, elevar mi sistema inmunológico, con dosis altas, de 12 cada dos horas, prácticamente al día siguiente, de mi saturación, 83, subía 87, en la tarde ya tenía 89, y al tercer día, victoriosamente, logré al tercer día, lograr el 90% de saturación, y ya estaba estable. Así es que a la semana, yo ya había salido del cuadro crítico, fue una bendición para mi familia, para mí misma, obviamente, luego vinieron unas pequeñas secuelas, pero que ya todo eso se ha corregido, ya son dos meses, que ha pasado de esta experiencia divina, que yo le llamo doctor, porque yo tuve que vivirlo, para poder luego hablar con convicción, no con convicción, y con amor, de que realmente, todas las personas, que tienen alguna enfermedad, que tenga que ver con el sistema inmunológico, todo tiene que ver con el sistema inmunológico, no soy médico, pero estudio mucho doctor, me doy a la tarea de leer, y leer, y leer, para poder, también tener el conocimiento, y poder guiar a muchas personas, y ese es mi testimonio, acerca de la salud, yo le debo la vida, yo creo que el bono más grande, que yo he recibido de Inmunotech, que no tiene precio, es mi salud. Totalmente, y esta parte, en cuanto a la dosis, es la indicación, cuando alguien, está en este momento, como tú estabas, ir a 8 sobre el mínimo, 10, 12 por unos días, y después ya se va bajando la dosis, por supuesto, pero en esos primeros días, está probado, que es impresionante, el cambio, cuando la gente aumenta la dosis, y bueno, la otra bendición enorme, complementada a tu testimonio, es la recuperación, y la parte de secuelas, que han ido, has ido restaurando, de una forma impresionante, y estás, muy fuerte, todo ha salido, mucho mejor, y te vemos, que estás otra vez, imparable, incansable, vas por tus sueños, y por los sueños de tus equipos, háblanos, por favor, lo que ha sido, la oportunidad de negocio, está cumpliendo, en el corto tiempo, que tienes en Inmunotech, está cumpliendo el objetivo, porque estabas en la ley del tope, en otros proyectos, ya no podías crecer, y aquí estás creciendo, 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 y vienen los mejores años, sin duda, conociéndote, lo que estás, este, convencida de la oportunidad, ¿qué ha pasado con el negocio, tu cheque más grande, como diamante, en soles, en un mes, y el equivalente, en dólares, por favor, háblanos del negocio, en Inmunotech. Wow, doctor, hay tanto que agradecer, cuando yo empecé, como les digo, amigos, yo empecé con siete soles, no tenía para la inversión, pero cuando uno quiere grandes cosas, cuando tú ves realmente una oportunidad, tú, el dinero no es una limitación, yo tuve que buscarlo, obviamente, pues, empleé el don de la palabra, hablé con papá, con mamá, ellos me dieron por una caja, una caja, unas preventas, por ahí un tío también, una amiga compró tres en preventas, yo invertí solamente de una caja, hicimos el pedido, de esa forma, yo creo que fue, no hay compañía, doctor, donde la inversión es tan baja, yo en otras compañías invertí en dólares, cuatro mil dólares, mil setecientos setenta euros, o sea, y aquí, menos de quinientos, o quinientos dólares, me pareció tan cómoda la inversión, pero yo no la tenía, pero aún así sabía que era muy cómodo, y es muy cómodo poder invertir en tu salud, quinientos dólares, invertir en tu salud, es nada, doctor, a comparación de los valores de oxígeno, que yo les digo, siempre a las personas con las que entro en contacto, bueno, el primer, en una semana, doctor, cuando yo entendí, de que a mí me pagaban, pues, el veinticinco por ciento, de, de un paquete, yo, solamente en una semana recibí, dos mil quinientos soles, que esto viene a ser, como novecientos dólares, en una semana, en una semana, porque justo registré, me registré a finales de mes, y al mes siguiente nos pagan el día doce, y yo recibí esa bendición, al mes siguiente eso se duplicó a cinco mil, que vendría a ser como mil ochocientos dólares, y pues, luego a siete mil, luego a nueve mil, luego a quince mil, a veintitrés mil, a quince mil, bueno, ya me fui a México, regresé de México, doctor, usted recordará, y vino la cuarentena por quince días, yo dije, bueno, pues, no voy a ir a casa, me quedé en un hotel, holístico, no tuve televisor, nada, solamente mi camita, mi mesa, y mi maleta, y ahí me quedé ocho meses, en esa situación con mi celular, que fue la única herramienta que yo tuve, no tenía laptop, solamente mi mesa, mi cama, y mi celular, yo me hice diamante, en esa situación, y no solamente me hice diamante, yo, sino ayudé a la amiga que me ayudó a mí, en momentos difíciles, que es Reina Azaraya, diamante también de la compañía, y no solamente ella, conectamos con una señora, en Puno, que es enfermera, yo le quiero comentar más adelante, ese testimonio es poderoso, con su esposo, y que también se hizo diamante, gracias a que su esposo, venció el desafío de cáncer, y pues todo, más o menos el 80%, de los profesionales de la salud, en salud, porque así se llama el centro de, aquí en Perú, toman inmunocal, enfermeras, médicos, lo recomiendan los oncólogos, y de verdad que ella se hizo diamante, solamente recomendando el producto, dentro de su círculo de influencia, que es las personas de la salud, y pues ya me hice diamante, en el mes de junio, encerrada, en una habitación, porque aquí no, no se trata, empezamos a reconectar con el Zoom, así como estamos viéndonos ahora, comentando de corazón a corazón, con las personas, haciendo que las personas, eleven su sistema inmunológico, y eso fue todo lo que hice, doctor, mi cheque subió a nueve mil, como le digo, a quince mil, el cheque más alto, que yo he recibido de la compañía, es treinta y cinco mil, esto equivale más o menos, a ver, como a catorce mil dólares, son catorce mil dólares, en un año, ¿en soles cuánto es? Como treinta y cinco mil, doctor, treinta y cinco mil, soles, y más de nueve mil dólares, y aquí me echan una broma, doctor, me echan una broma, me dicen, Francesca, tú ganas más que un ministro, más que un congresista, un congresista aquí gana, de la república gana quince mil soles, o sea, yo gano el doble de un congresista, sin ser congresista de la patria, ¿no? Entonces, ni un gerente, aquí los gerentes de alto rango, están ganando ocho mil, nueve mil, pero que pues, tienen que estar veinticuatro, siete, yo tengo tiempo, libertad para disfrutar de mi entorno, de mi vida, es que es algo increíble, que está pasando, doctor. Impresionante, Francesca, estamos terminando, el tiempo vuela, el tiempo se va, y yo quiero, por favor, que nos compartas tus sueños, cuál es tu visión de tus sueños, en este vehículo maravilloso que Dios te puso, que es Inmunotech, tu propósito, y lo que sabes que tiene la capacidad, con tu equipo, y con tu línea ascendente, y el corporativo, que visualizas que viene para Inmunotech, en tus equipos, en Perú, y en general, en la familia internacional de Inmunotech, cuál es tu visión. Guau, doctor, qué tremenda pregunta, que toca mi corazón, realmente, yo creo que, el sueño más grande, que yo tengo, es que, las mil y tantas personas, que están en mi organización, puedan vivir lo que yo vivo, y mucho más, y mucho más, que cada uno de ellos, que, ahorita este año, se van a hacer trece diamantes, en mi organización, porque ya lo visualizaron, ya lo decretaron, y, y, los sueños de ellos, son mis sueños, doctor, mis sueños, que cada persona, que apostó, por, por mejorar su vida, el caso de Reina, Olivia, Karina, el caso de Lenovel, y toda su familia, que usted los va a conocer, el caso de Selena, Olga, y tantas otras personas, María, y se me olvidan los nombres, por ahí, pues, tienen grandes sueños, y yo estoy para apoyarlos, porque, a mí también me apoyaron, gracias al corporativo increíble, que tenemos aquí en Inmunotech, yo visualizo, que en Perú, realmente va a haber muchas familias, como dice Mauricio Domenzay, que, vamos a tener muchas familias felices, muchas familias gozando de salud, gozando de una felicidad integral, de mente, cuerpo y espíritu, doctor, yo visualizo, y deseo para cada uno, de las, de mis líneas hermanas, que ya están también logrando, y yo veo con tanta felicidad, sus logros, y nos apoyamos, aquí somos muy unidos, en el Perú, como líderes, aquí no hay esos fantasmas de celos, que mi grupo, mi equipo, no, aquí somos una gran familia, una familia internacional, y yo creo que eso, doctor, no se encuentra en cualquier compañía, solamente en Inmunotech, eso es lo que conecta, de corazón a corazón, las personas que llegan, se quedan maravilladas, dicen, wow, aquí realmente encuentro, una amistad sincera, una familia real, una familia con compromiso, y con amor, y de verdad, que tenemos un corporativo, y yo quiero mandar, un agradecimiento público mundial, a Milano Reusen, y a sus ángeles de Charlie, que yo le digo, que son Ludovica y Claudia, que están siempre con nosotros, y a todo el staff de ángeles, que no los vemos, doctor, solamente nos contestan amablemente por teléfono, y están ahí para ayudarnos. Francesca, eres impresionante, me ganaste, te iba a felicitar ahorita, a Milagros, porque sé el trabajo que ha hecho, de unificación, junto con Ludovica, y está, Claudia, es impresionante el equipo, con los líderes, el trabajo de unidad, y el crecimiento que están teniendo, pero muchísimas felicidades, muchas felicidades, ya felicitamos a Tere Navarrete, felicitamos a Jorge Guamán, de Guatemala, también por el trabajo que está haciendo, junto con República Dominicana, todo el corporativo, y Francesca, de verdad, te agradezco muchísimo, que nos hayas abierto, todo el castón, felicitarte, por tu bella historia, de gran inspiración, después verás la presentación, en el chat, está la gente, echando porras, felicitándote, la gente diciendo, aquí vi a Catherine, diciendo, eres una inspiración, este, tu compañera Diamante de Perú, y por supuesto, supuesto, viendo lo que, lo que viene a futuro, con todas las historias, que están escribiendo, yo quiero felicitarte, te mando un fuerte abrazo, sé sin duda, que viene lo mejor, por ahí en las fotos, que mandaste, ya las vimos hace un momento, estando en la Ciudad de México, en el muro, de los platinos, ahí está el espacio, donde dices, aquí, estará mi fotografía, y ya, ya lo decretaste, ya lo visualizaste, como platino principal, sin duda, así es que, felicidades, gracias por tu participación, doctor, buenas noches, buenas noches, doctor, buenas noches, Gracias.